Hola a todos chicos y chicas, más de 200 referencias de guantes de portero en el catálogo de Fútbol Emotion. ¿Cómo saber qué guante escoger? Pues os voy a dar tres claves para escoger vuestro guante de portero. Vamos a por el punto número uno, el principal, es saber qué tipo de guante de portero necesitamos. Eso es algo muy evidente, necesito un guante de portero para parar balones, sí, pero no es lo mismo parar balones a nivel profesional que para entrenar a cualquier nivel, que para competir, que para iniciarse, es decir, hay muchísimos niveles y para esos niveles diferentes tipos de guantes de portero. Esto lo daría para un vídeo entero y lo que pasa es que ya lo tenemos. Si pincháis por aquí arriba en el enlace que está apareciendo, llegaréis a un vídeo donde os explique en función del tipo de corte, del tipo de palma, de las propiedades del guante, cómo saber qué guante escoger en base al rendimiento. Segundo aspecto, yo creo que también es de los claves, porque es el gran desconocido, escoger vuestra talla correcta. Algunas marcas en los packaging, en los estuches, ponen unas medidas donde vosotros apoyáis la mano y ahí calculáis la medida exacta del guante. Yo creo que eso es súper erróneo. La única manera de saber realmente cuál es vuestra talla es poner la mano dentro de un guante de portero. Un guante que tengáis ya por casa, un guante que probéis en una tienda y una vez puesta la mano dentro del guante, saber identificar cuál es la talla. El gran error que cometéis muchísimos es poneros el guante como si fuese una segunda piel, como si fuese un guante de látex o un guante de vestir. Error, el guante no puede, la mano dentro no puede llegar hasta el límite del guante. Si os fijáis, aquí me sobra, pues lo ideal es entre un centímetro y medio o incluso dos centímetros entre el final de nuestra mano y el final del guante. ¿Por qué? Porque cuando cerramos el puño, nuestra mano recorre un espacio dentro del guante. En caso de que el guante llegue hasta la punta de los dedos, se van a producir muchísimas tensiones en estos puntos, se producirán roturas y lo más importante, mientras que estáis jugando no vais a estar cómodos, cada uno de los blocajes van a ser incómodos. Por eso, siempre que sobre, entre un centímetro y medio y dos centímetros en las puntas. Tercer y último aspecto, pues evidentemente vuestro presupuesto. Cuando vayáis a comprar un guante de portero, llevad un presupuesto claro. Por ejemplo, tengo 50 euros. Aspecto 1, necesito un guante de competición. Aspecto 2, necesito un guante de la talla 9. Y una vez que hayáis segmentado todo eso, pues dentro de los guantes que cumplan esos dos aspectos, buscáis el que se ajuste a vuestro presupuesto. ¿Que no es muy alto? Pues tenéis las opciones siempre de guantes de oferta. Recordad que cuando salen colecciones nuevas, las anteriores se rebajan y al final siguen siendo productos de una calidad más que competente, pero con un 30, un 40 o hasta un 50% de descuento. Eso sí, cogiendo oferta sabéis que renunciáis a las últimas tecnologías. Terminamos este pequeño tutorial con un pequeño bonus. He dicho tres aspectos que hay que valorar. Voy a decir un cuarto. Un cuarto que sería el último, el menos importante de todos. Es que los guantes combinen con vuestro traje, que combinen con vuestras botas. Que se los hayáis visto al portero de moda de turno, al Ter Stegen, al Keylor Navas o al Courtois. Eso yo creo que es una tendencia que está empezando a ocurrir ahora, que compramos los guantes porque son bonitos. Antes no pasaba y es un error tremendo. Tenéis que coger el guante que vosotros necesitáis. Y si por encima pega con vuestra equipación, fenomenal. Chicos, chicas, dejad vuestros comentarios. Si queréis añadir algún puntito más que me se me ha escapado, pues para eso está. Suscribíos si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias a Dios!